Si tienes entre 18 y 40 años, eres talentoso, dinámico y súper divertido, TV Cosmos te invita a formar parte de su staff de conductores. Es hora de pertenecer al mundo mágico de la televisión. Este es tu momento. Participa del casting de talentos para mujeres y varones este viernes 24 de junio y viernes 1 de julio a las 11 de la mañana en las instalaciones de TV Cosmos, Avenida Larco 1679. ¡Te esperamos!